Cuando crees que ya no hay solución Cuando no te quedan fuerzas Cuando el temor te convenció Cuando no encuentras respuestas Mira la cruz Mira la cruz Cuando el cansancio te venció Cuando crees que no existe el perdón Cuando dudas del amor de Dios Mira la cruz Y podrás oír su voz No estás solo Alguien te llama Alguien te espera Alguien te llama Un precio muy alto por ti Mira la cruz El Jesús dice ven a mí No estás solo Alguien te llama Alguien te espera Alguien te llama Un precio muy alto por ti Mira la cruz El Jesús dice ven a mí Mira la cruz Mira la cruz Si has olvidado el camino alcanza Si tu voluntad no alcanza Si tu voluntad no alcanza Cuando no sepas cómo volver Mira la cruz Porque ahí hay esperanza No estás solo Alguien te llama Alguien te espera Alguien te llama Alguien te llama Un precio muy alto por ti Mira la cruz El Jesús dice ven a mí No estás solo Alguien te llama Alguien te espera Alguien te llama Un precio muy alto por ti Mira la cruz Mira la cruz El Jesús dice ven a mí Mira la cruz Si estás desanimado Mira la cruz Te sientes deprimido Mira la cruz Te falta el valor Mira la cruz Mira la cruz Mira la cruz Perdiste el camino Mira la cruz Te faltan las fuerzas Mira la cruz El odio todo por ti Mira la cruz Mira la cruz No estás solo Alguien te llama Alguien te espera Alguien te llama Un precio muy alto por ti Mira la cruz El Jesús dice ven a mí No estás solo Alguien te llama Alguien te espera Alguien te llama Un precio muy alto por ti Un precio muy alto por ti Mira la cruz Porque en la cruz Hay salvación Porque la cruz No recuerda Lo que Cristo Hizo por ti No estoy seguro muy alto por ti Pour másTONy es un precio muy alto por ti Gracias.